Ya! A ipa! A poner falta el tomate, el limon, la manzana, huevito... Lo baja pa' menos. Quieren colgar o no colgaren? Que bonita no se, que está muy lindo! A ií es para poner sozitas, Sería arriba bonita o en medio antes de ponerlo. Gracias amigo Ahí Deja el chulo de arriba Ahí Y después la guardia Ahí para cuando ponen dos cositas ¿Cómo se llama usted? Para que se haga